Música Completamente entusiasmados se mostraron los vecinos del pasaje Santa Isabel del distrito de Huacho por la obra de mejoramiento de la vía peatonal que está a punto de culminarse respetándose en todo momento lo establecido en el expediente técnico El primero que estamos agradecidos porque hace bastante tiempo que habíamos pedido ya se está terminando, por fin los vecinos lo conseguimos se está quedando bonito, los chicos por los ingenieros, los que nos informan es de que ya falta poco, que ya va a terminar, que lo van a nivelar con arena y eso es lo que va a quedar bonito, estamos esperando solamente que vengan ustedes como dicen a inaugurar los farolitos y eso y que nos expliquen bien cuál es el uso, que nos han dicho que es peatonal solamente ¿Por mucho tiempo esperaron este tipo de obra? Sí, lo que pasa es que por diferencias de vecinos hubo problemas entonces ya se había pedido y diferencias de vecinos fue que se demora la obra porque hace como dos años empezaron el agua y el desagüe, lo pararon y ahora ya están terminando, mejor dicho eso ¿Qué opinión le merece esta nueva gestión de Santiago Cano? Bien, bien, Santiago hasta el momento veo que está haciendo varias obras bueno, sí, agradecemos nosotros aquí en el pasaje que hay entre esas obras haya estado considerado nuestro pasaje Según se comprobó, las labores avanzan en un 95% demandando una inversión municipal ascendente a 232 mil nuevos soles cambiando totalmente la imagen de este lugar El proyecto contempla la construcción de veredas en ambos márgenes del pasaje así como la colocación de adoquines en la parte central de la vía, áreas verdes y la instalación de 17 farolas Los vecinos agradecieron la ejecución de esta obra que ya está por culminar y vienen organizándose para adornar sus calles, pintar sus fachadas y dejar todo listo para la inauguración de esta obra que eleva la calidad de vida de una veintena de familias del pasaje Santa Isabel